Gracias, buenas tardes. Los moradores de la comunidad de los bancos amenazaron con arreciar la lucha si las autoridades de INAPA no cumplen la promesa de resolver el problema de agua potable en tres días. Expresaron que empleados de INAPA se han dado a la tarea de estar vendiendo tanques de agua hasta 250 pesos luego del problema. Sufriendo, ya las mujeres de aquí no tienen piel, no tienen brazos, sufriendo. Porque cuando vienen hacia los bancos vendiéndonos un tanque de agua por 250 pesos, ya ese es un negocio que han tomado aquí en los bancos. Manifestaron que cuando no tienen con qué comprar el líquido, deben buscar agua en una regola. Sospechan que no resuelven el problema del acueducto a propósito para mantener el negocio de la venta de agua. Y cuando nos llega un ching de agua, es a dormir y pico el camión, de agua mala, que no podemos cocinar. Los que trabajan en el acueducto es que están vendiendo los tanques del agua a 200 pesos. Ante la situación han notado un brote de diarrea, el que atribuyen al agua que están consumiendo. Y hay algo que puede ser peligroso, hay un brote de vómito y diarrea en los bancos, que no le están prestando atención, pero puede ser de cuidado. Tras reunirse con un legislador de la provincia y este comprometerse a buscarle una solución en 72 horas, el lunes volverán a protestar si no hay una respuesta. Según los moradores de la comunidad de los bancos, llevan más de dos meses sin el preciado líquido, comprando tanques y botellones de agua. La situación que tenemos en lo que tiene que ver las canoas, los bancos, esto está muy feo aquí. Porque no es posible que aquí tengamos aproximadamente un mes sin agua. Si tenemos casi un mes ya sin agua, ya queremos que vengan las autoridades a resolver el problema de la canoa y los bancos. Porque no es posible que haya diario buscando agua en los ríos, que eso no está muy bien. Porque esa búsqueda de agua no permite que la persona pueda hacer su trabajo como manda, porque tiene que dedicar el tiempo en busca de agua. Eso está muy malo. Que el gobierno venga en auxilio de la canoa y los bancos a resolver los problemas que tenemos aquí con el agua. Para que nosotros no tengamos que continuar haciendo huelga aquí, para que nos resuelvan. Ellos pueden resolver esto sin tener que hacer huelga. Así es que vengan a resolver los problemas de esta comunidad para que no tenga que hacerse huelga. Mi nombre es Nelson Méndez Rodríguez. Queremos agua. 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 Primeramente, buenos días. Tenemos dos meses sin agua. Y necesitamos el agua porque a uno nada más lo usan para los votos. Y quiero decir algo, esto no es político. Esto lo estamos haciendo por la comunidad de los bancos. Esto no es por política esto. Eso es todo. ¿El nombre soy yo? Anastasia Meléndez. ¡Queremos agua! Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Queremos agua. Estamos en un momento difícil porque estamos pasando una que nunca la hubiéramos pasado. Sin agua. Y cuando nos llega un ching de agua es a dormir y pico el camión. De agua mala. Que no podemos cocinar. Agua del río. De río mala. Que no podemos cocinar porque la hacen mucha peregría. Tenemos que comprar botellón de agua para comer y beber. Y no hallamos agua para lavar. Así es que yo estoy en una situación que si no nos resuelve y nada más. De aquí al lunes esa protesta sigue. La protesta va. Esa va otra vez. La protesta va. Esa va. Esa va. La protesta va. Una situación es un negocio que ha tomado aquí en los bancos y no todo el mundo puede comprar un tanque de agua. Entonces esa situación nosotros queremos que se arregle. De plazo nos dieron tres días. Pero si esos tres días no se cumple, entonces la huelga sigue y más grande. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Primero, buenos días. Estamos viviendo una situación muy difícil aquí en los bancos. Y hay algo que puede ser peligroso. Hay un brote de vómito y diarrea en los bancos. Que no le están prestando atención, pero puede ser de cuidado. Los niños, todo el mundo. Vómito y diarrea. Hay mucha gente afectada y no nos prestan atención. Nos dieron plazo hasta el lunes. Si el lunes no resuelven, volvemos a la calle. ¿Quiénes son los que están vendiendo los tanques de agua? Los mismos que trabajan en INAPA. Los que trabajan en el acueducto es que están vendiendo los tanques del agua a 200 pesos. Permiso. Yesenia Fernández. Permiso. Por eso es que yo no sé. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! La agua está muy difícil. Estamos sin agua, cargando el agua. Estamos ya cansados. Y ya usted sabe cómo están las cosas. No tenemos agua para lavar, ni para limpiar, ni para los baños, ni para cocinar, ni nada. Para nada tenemos agua. ¿De dónde está cogiendo el agua ahora mismo? Nosotros, y del río, y comprando el galón, comprando el tanque a 200 pesos y a unos 50. ¿El nombre suyo es? Berkey Meléndez Mora. Berkey Meléndez Mora. Ellos no se están forzando en arreglar el agua, porque a ellos les conviene el negocio. Yo les dije ahorita que esto no tiene que ver con política, pero a ellos les conviene el negocio. Porque ellos se están beneficiando del agua, vendiendo los camiones de agua. Y las cosas no son así. ¿O sea, los mismos empleados? Los mismos empleados, los mismos empleados, la están vendiendo el agua, 200 el tanque, y los tinacos a 1500. Ellos se están beneficiando del problema de nosotros, del problema de los bancos. Y vuelvo y les repito, esto no es política. Estamos haciendo esto por la comunidad de los bancos. Es que estamos haciendo esto, que les gusta mucho confundir las cosas. Y decir que es por vía política. Esto no es vía política. Es por la comunidad de los bancos que estamos manifestando este paro. Y si no lo arreglan en tres días, como dijo el director de INAPA, el lunes vamos para la calle otra vez. Yesenia habló de vómito y diarrea. ¿No sospechan que pueda ser el cólera? Esto es el agua. Aquí nunca se había visto eso. Esto es el agua. Esto es el agua. Un hombre que hable. Venga a ver, amigo. ¡Queremos agua! 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 ¡